Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, el décimo ya del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martín, en el noroeste del estado de Tennessee. Como siempre, este programa, este podcast, va a estar disponible en YouTube muy, muy pronto. Y tenemos además hoy un programa muy especial porque, siendo el décimo, vuelve a estar con nosotros, al otro lado de la línea cibernética, alguien que ya estuvo en el primer programa de Discos Memorables para hablar también del mismo músico que para él es memorable, que para mí es memorable y que yo creo que para cualquiera a quien le interese la buena música, ya sea del siglo XX o no, tiene que ser memorable también. Me refiero a Bob Dylan, de él vamos a hablar hoy, con mi padre Antonio García Tejeiro, que está en Vigo. Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Discos Memorables. Hola Antón, pues muy feliz de estar aquí en Galicia, dispuesto a compartir contigo, pues bueno, esta época para mí, francamente interesante de Bob Dylan. Que lo es, la verdad, a pesar de las muchas críticas que Bob Dylan tuvo que aguantar, soportar en el momento y después, durante muchos años después, sí escuchamos los discos de esta época, que es la época que va desde 1979, con Slow Train Coming hasta 1981, con Shot of Love y por el medio, 1980, Saved. Esta época de la conversión al cristianismo de Bob Dylan es una época para mí verdaderamente interesante dentro de esta figura proteica que es la figura de Bob Dylan. Hay una razón, entre muchas otras, pero una principal, de que hablemos de estos discos hoy, y es que se acaba de publicar el volumen número 13 de las Bootleg Series de Bob Dylan, titulado Trouble No More, y disponible, como siempre, en varios formatos diferentes, para los diferentes coleccionistas y dilanólogos y dilanófilos que hay por ahí por el mundo, que son muchos, y contiene temas inéditos y en directo, precisamente grabados en este periodo cristiano de Bob Dylan entre 1979 y 1981. Antonio, para iniciar la conversación, puedes describirnos un poco, ¿qué es lo que a ti te parece esta llamada trilogía cristiana de Bob Dylan, Slow Train Coming, Saved y Shot of Love? Bueno, esta trilogía, o esta época, vamos a decir, esta época cristiana de Bob Dylan, ha sido una época muy vituperada por parte de críticos, de público y de incluso fans de Bob Dylan. Yo creo que hasta sus más fieles seguidores le dieron en su momento la espalda a esta época. Yo creo que estamos delante de una injusticia muy grande, considerar que esta etapa, pues ha sido una etapa negativa, floja, yo creo que hay etapas y discos más flojos que estos. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre una cosa que está clara. Bob Dylan estaba acostumbrado a ser una especie de guía, aunque él no quisiese, a ser un poco martillo de injusticias, aunque él no quisiese, y se rebelase contra todo ello, y de repente aparece, ya se nota al final del Street Legal, en esa época ya empieza en el 78 a notarse un poco ese acercamiento a las sagradas escrituras, y entonces ya cuando da el golpe definitivo empieza en el 79, como tú decías, con Slow Train Coming, y ahí la gente queda en principio bastante descolocada, porque es una época en la que Bob Dylan se basa o basa todas sus letras en los textos sagrados, en los evangelios, en las cartas de San Pablo, etcétera, etcétera. Claro, eso por una persona a la que se consideraba guía y referente delante del materialismo del mundo y todo lo demás, y las necesidades y las injusticias, pues los deja totalmente fuera de lugar. Pero claro, yo lo entiendo, entiendo perfectamente que la gente quedase absolutamente, bueno, pues, quedase totalmente dubitada. Intercepcionada, quizás un poco, ¿no? Sorprendida negativamente, ¿no? Pero bueno, yo eso lo entiendo, y yo creo que la razón fundamental de lo que se le dio a Bob Dylan, de la dureza con él, vino un poco por sus textos, ¿no? Porque yo creo que tampoco se comprendieron excesivamente, aunque también entiendo que ese carácter profético y de soltar, pues, distintas parrafadas que hablan de Jesucristo, de lo malo que se... del apocalipsis y de todo eso, bueno, pues la verdad es que yo también lo entiendo. Pero desde el punto de vista musical e incluso de letras, yo creo que es una etapa magnífica, que Slow Train Coming es un discazo, en eso estoy totalmente de acuerdo, Save también es un buen disco, y Shuttle Love tiene canciones interesantísimas. Habría que poner, quizás, esta conversión al cristianismo de Bob Dylan un poco en contexto, ¿no? Porque Bob Dylan siempre dijo en las entrevistas de la época, año 79, año 80, año 81 aproximadamente, si uno lee las entrevistas, o algunas de las entrevistas que dio Dylan, él siempre dijo que la razón por la que él abrazó el cristianismo no tenía nada que ver con una mala situación personal. Él siempre dijo que no, que él se sentía contento, que estaba bien, que no había ningún problema en su vida, pero me parece a mí que si empezamos a ver un poco la biografía de Bob Dylan en los años inmediatamente anteriores a esta conversión al cristianismo, vemos que hay muchos problemas personales, ¿no? Entre ellos está la ruptura de su matrimonio con Sarah Lowndes, esto es algo que se puede ver, algunos críticos dicen ya en el disco de Blood on the Tracks, el fracaso prácticamente absoluto de la película Renaldo y Clara que hizo Bob Dylan durante el tiempo en el que estuvo en esa gira tan interesante que fue la Rolling Thunder Review. Después también las críticas muy desiguales al disco Street League, al que has mencionado, que para mí es un disco muy interesante, pero los críticos en ese momento le dieron unos buenos varapalos en algunos casos. Y después también críticas poco favorables de algunas de sus giras en ese momento, una gira mundial que hizo. Bueno, el caso es que a mí me parece que cuando Dylan dice que no, que estaba bien, que no tenía ningún problema, realmente está mintiendo. Y quizá lo está haciendo de una manera, pues no sé, no consciente, o quizá sí lo está haciendo de una manera consciente. Pero si nos atenemos al momento biográfico de Bob Dylan en estos instantes, sí está claro que esta conversión, este interés por el cristianismo, esta manera de abrazar casi acríticamente la fe religiosa del cristianismo, me parece que tiene mucho que ver con la situación personal en la que se encontraba Dylan en esos momentos. Yo estoy convencido, y no te olvides también, que en principio la separación de Sala Lanz fue bastante traumática, sobre todo porque libró una batalla legal por la... ¿Custodia? Custodia, exactamente, de sus hijos, que lo llevó a pasar momentos muy malos. Yo estoy plenamente convencido que esta etapa está basada fundamentalmente en que Bob Dylan no se encuentra bien, no se encuentra pleno de satisfacción porque todo lo que tú has dicho es así, todo es así, en fin, no lo voy a repetir porque yo lo veo clarísimo. Y entonces, pues yo creo que entre que parece que acude a clases de estudio de la Biblia, una tal confraternidad cristiana de la Biblia, Santa Mónica, que por otro lado él siempre se sintió atraído por la música negra, y esta, no nos olvidemos, que esta etapa también es una etapa rica, porque le da a la obra de Bob Dylan un nuevo enfoque, que es el gospel, la fusión del blues y el rock, y luego el utilizar los textos sagrados, los textos bíblicos, la Biblia en sí misma, como fuente de, digamos que de, la Biblia como fuente de crítica también hacia él mismo y hacia lo que le rodea, y al mismo tiempo darle un poco de misterio a todo lo que hace, porque a Bob Dylan le encanta darle misterio a todo lo que hace, le gustan los dobles sentidos o los triples sentidos, etcétera, etcétera. Y además hay que entender que la carrera de Bob Dylan siempre sufrió una serie de transformaciones que desde mi punto de vista han sido para enriquecer un poco su legado musical y su manera de concebir la música, y esta concretamente lo acerca muchísimo a la música negra, a la música del gospel, a la oración en sí misma, y bueno, es verdad que siempre tiene recurrencias clarísimas a Dios, a la Biblia que están siempre presentes, que se radicaliza un poco, yo no sé si interiormente, o más en plan teatral, tampoco lo puedo decir, y que sus temas, pues la verdad que aceptan varias lecturas, está claro que la interpretación bíblica sí, pero también otras, ¿no?, que puede mover a ver qué hay detrás. Y a Díaz siempre le gustó jugar un poco con todo, ¿no? Y como además estaba muy enfadado en general por esas críticas negativas que ha tenido, pues en el fondo también le gustó atacar a periodistas o atacar a cierta corriente de opinión, y bueno, ha hecho estos tres discos que a mí me parecen realmente excelentes, unos mejor que otros, pero desde luego con una calidad media altísima. Una cosa que Dylan dijo en el momento, también en algunas de las entrevistas que se pueden encontrar en internet y en libros de entrevistas que existen por ahí a Bob Dylan, es que a él siempre le había interesado el gospel y la música negra y la música religiosa. De hecho, si vemos el primer disco de Bob Dylan, el primero que grabó bajo su propio nombre, simplemente Bob Dylan, ¿no?, ese primer disco cuando era muy joven y aparece tan joven en la portada, pues hay dos temas que tienen que ver con la religión directamente. Uno de ellos se llama Gospel Plow, el otro se llama My Time of Dying, y entonces Dylan siempre tuvo dentro de sus letras presencia de la religión, como un elemento más, ¿no?, que enriquecía sus textos y que enriquecía su poesía. Pero en este caso, cuando llegamos a finales de los años 70, yo creo que Bob Dylan utiliza la religión, además un tipo de religión cristiana bastante evangelista, en algunos casos, lo utiliza como un prisma, como tú dices, para criticar la realidad, para hablar de otros temas que no tienen necesariamente que ver con la religión, como puede ser la libertad, como puede ser la independencia, como puede ser la muerte, no tiene por qué ser la muerte un tema que sea solamente religioso, ¿no?, pero también como una manera de autorreflexión, ¿no?, de pensar sobre sí mismo, sobre su propio futuro, sobre su propia existencia y sobre la propia idea de su propia muerte, ¿no?, que también es un tema que a él le preocupaba mucho y en estos momentos en los que, como ya hemos dicho, no se sentía demasiado bien personalmente, personalmente, pues claro, encuentra en estas lecturas bíblicas, en este estudio de la Biblia, además bastante profundo, ¿no?, pues una manera, un vehículo, ¿no?, un canal para expresarse y hablar sobre el mundo que lo rodeaba y también acerca de cosas que tenía él dentro sobre las que quería hablar y reflexionar, ¿no? Me parece muy interesante, desde ese punto de vista, escuchar y leer las letras de estos discos. Yo estoy convencido que Bob Dylan se siente herido en esta época, se siente muy herido, a nivel profesional, porque no ha sido muy bien aceptado, o no ha sido muy bien aceptado en sus últimos trabajos, y a nivel personal, sobre todo, está muy perdido. Y entonces, bueno, pues Bob Dylan está lleno de dolores y de miedos, ¿no? Y los miedos los cura con la música, más que con las letras, ¿no? Lo que pasa que él, digamos, que consigue hacer un binomio perfecto para seguir manteniendo, como dije antes, el misterio. No olvidemos que Bob Dylan es un gran conocedor de la música. O sea, si tú escuchas los programas que hizo de radio no hace mucho tiempo, ya hace algo, por el tiempo pasa que vuela, pero tú verás que sus gustos son exquisitos y que denotan un profundo conocimiento, pues, de la música, perdón, sí, de la música, desde los primeros, desde los primeros Blumen hasta gente del folk, gente de gospel, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, yo creo que, yo cuando pienso en esta trilogía, siempre me viene a la mente la vida, el color amarillo, el gospel, la emoción, porque además yo considero que estas canciones, aparte, son muy bellas, la mayoría, son religiosas, sí, pero también son muy sensuales. Yo creo que Bob Dylan sabe muy bien lo que quiere en ese sentido y que tomó esta determinación por sus experiencias personales, pero que si no hubiera tomado otra. Bob Dylan nunca hace las cosas igual. Bob Dylan siempre está cambiando. Bob Dylan siempre quiere innovar y a veces innovar es mirar atrás. Y en este caso es lo que le pasó. Innovó, desde mi punto de vista, mirando atrás algo que él necesitaba hacer. Escuchan un nuevo episodio, el número 10 ya, del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández, les hablo desde los Estados Unidos. Y en Vigo tenemos a mi padre, Antonio García Teijero, y estamos hablando sobre esta trilogía cristiana de Bob Dylan, año 1979, 80 y 81. Tres discos magníficos que son Slow Train Coming, Saved y Shot of Love. Yo creo que antes utilizaste la palabra teatralidad y creo que hay mucho de eso en la conversión al cristianismo de Dylan. Más allá de si realmente abrazó esta fe de una manera completa o no, o si realmente creía completamente en todo lo que decía o no, es imposible saber eso, pero sí es cierto que si leemos algunas de sus entrevistas nos damos cuenta de que hay bastante teatralidad en esto. Por ejemplo, estamos hablando del año 1979, fue en un hotel en Tucson, Arizona. Ahí es donde Bob Dylan tiene una experiencia religiosa que describió en términos sorprendentemente físicos como una aparición de Jesucristo. Y dijo exactamente... Jesús me tocó el hombro, ¿no? Esa que dice... Exacto, Jesús puso su mano sobre mí, fue algo físico, lo sentí, lo sentí por todo mi cuerpo, sentí todo mi cuerpo temblar, la gloria del Señor me tumbó y luego me ayudó a levantarme. Bueno, obviamente... Y le pregunta, Bob, ¿por qué te me resistes? Y dice, Dylan, no me resisto. Y él le dice, ¿vas a seguirme? Y él dice, nunca había pensado en eso, hasta ahora al menos. Y él le dijo, si no me sigues, es que te resistes. Bueno, a mí esto me parece literatura pura y dura. Bob Dylan siempre crea un personaje a su alrededor. Y Bob Dylan en sí mismo es un personaje de Robert Zimmerman. Entonces, Bob Dylan siempre va sorprendiendo, siempre va dándole una vuelta de tuerca más. Y claro, todo este cambio, toda esta sensación que vive durante tres años aproximadamente, pues tiene que darle ese toque literario, pseudoliterario, teatral y demás, para justificar un poco la situación, ¿no? Pero realmente porque a él le apetece hacerlo. Porque Dylan, a pesar de todo esto, siempre fue dueño de su vida. Incluso cuando estaba atravesando malos momentos. De ahí que se creó esta transformación. Pero realmente yo creo muy poco. Ni en el misticismo, ni en la creencia de que de verdad Dylan cree en un dios y cosas semejantes. No es tampoco una cosa tan extraña si tenemos en cuenta que otros grandes rockeros importantes como George Harrison pues abrazaron diferentes tipos de religiones, entre muchos otros, ¿no? Entonces, no es tampoco una cosa tan extraña. Lo que pasa es que, claro, Bob Dylan, al ser ese icono que tú ya describiste muy bien anteriormente, pues se lleva muchísimos más varapalos debido a este tipo de ideas casi evangélicas, ¿no? Es que, a ver, los demás... George Harrison abrazó el hinduismo de alguna manera, ¿no? Ese misticismo. Y lo mantuvo durante toda su vida, hasta que se murió. Desde que lo descubrió, hasta que se murió. Pero Bob Dylan cambió. Tuvo esos tres años después, ya se olvidó del tema, volvió las canciones otra vez de la época. Bob Dylan son momentos. Y a Bob Dylan se le da más varapalos que a nadie, porque es más grande que nadie también. Entonces, siempre hubo gente que estudiaba a Bob Dylan y que lo adoró, y gente que al mismo tiempo que lo admiraba, buscaba por dónde darle, ¿no? Y en esta época le dieron injustamente, solo porque, claro, esos rollos evangelizadores que tú decías antes, y esos pequeños sermones que soltaba alguien antes de empezar, bueno, se formó parte de la parafernalia. Pero realmente no se valoró al Bob Dylan músico en esta época. Y yo ahora que escuché los discos y que además tengo este Trower No More que salió, y veo lo bien que funcionan sus directos aquí, lo interesantes y ricas que son esas canciones, de las que podemos ya empezar a hablar cuando quieras, realmente digo que esta fue una etapa preciosa, magnífica, y que no merece ese desvengo en el que se le trató. Greg Marcus le dio un palo tremendo. Otros dijeron, Dylan y Dios, como diciendo, ya solamente ahí estas dos, en plan negativo, ¿no? Bueno, pues circunscribámonos a la música. Y olvidémonos del toque religioso que tiene, y veamos que hay, ¿no? Que hay, como tú habrás descubierto cosas detrás, ¿no? Y es que es una pena, pues quedarse solamente en la superficie, en esos sermones de los que tú hablas y quedarse en las cosas que decía en las entrevistas, en muchos casos para justificar una decisión que, por otra parte, era personal. Pero claro, le preguntaban continuamente de todos los diferentes medios en cada momento, siempre acerca de la misma cosa, y entonces él hablaba cuando quería hablar y no hablaba cuando no quería hablar, porque como tú dices, Bob Dylan siempre fue muy dueño de su vida, de su carrera, y bueno, pues de las diferentes máscaras que quería adoptar. Precisamente el libro que tengo aquí en la mano, encima de mi mesa, Las transformaciones de Bob Dylan, The Transformations of Bob Dylan, de Andrew McCarron, pues habla muy bien, además, porque lo he estado leyendo últimamente, de esas transformaciones de las que tú hablas, que no tienen solamente que ver con este momento histórico de finales de los 70, que siguieron después, y que siguieron después. Sino antes y después. Y la última vuelta de tuerca, pues fueron las canciones del sonbuc americano, es decir, lo de las canciones de Sinatra y de toda esa gente, y seguirá sorprendiendo a la gente mientras viva. Y eso nos ha de gustar más o menos en un determinado momento, pero hay que aceptarlo. Estamos delante de uno de los mayores creadores de la historia de la música. No nos quedemos, por tanto, solamente en la superficie, sino que vayamos un poco más abajo, empecemos a rascar un poco esa superficie, y entrar más a fondo en estos discos magníficos de Bob Dylan, en esta trilogía, que se inicia en el año 1979 con un disco totalmente diferente a lo que Dylan había hecho anteriormente, que para mí es uno de sus méritos. Que Dylan se reinventa desde el prisma de la religión cristiana, pero para hablar de otras cosas que también tienen importancia para él. Me refiero al disco Slow Train Coming, y como siempre digo, por cuestiones de copyright, no podemos poner los discos aquí, lo cual es una pena, pero animamos a quien nos esté escuchando a que ponga los discos, y que los escuche mientras hablamos de las diferentes canciones. Ponemos el disco sobre el plato giradiscos, sobre el tocadiscos, y en la cara A nos encontramos con la primera canción... Perdón, Antón, yo antes querría decir algo así globalmente de este disco, ¿no? Es un disco, como tú dijiste, distinto a todo lo que había hecho, cambia sus mensajes, y tiene tres nombres desde el punto de vista musical especiales, que son Mark Knopfler, que para algunos es lo malo de ese disco, lo hablaba yo como un amigo y me lo decía, y luego los productores, ¿no? Tiene dos productores maravillosos, que son Barry Reckett, que además toca a los teclados en algunas piezas, y Jerry Wexler. Bueno, conocemos a Jerry Wexler, es el cofundador de Atlantic, nada más y nada menos, y que intervino en discos tan importantes, en discos de personajes tan importantes, como Aretha Franklin o Ray Charles. Entonces, hay que decir de este disco, que es un álbum muy cuidado, con un sólido equipo, unos músicos verdaderamente excepcionales, y que tiene un sonido muy depurado, muy elegante, muy elegante, unos arreglos perfectos, y arraigados, y ejecutados muy bien, que son como una especie de arraigo en la música negra, ¿no? Y eso es muy interesante, porque la gente a veces se olvida, ¿no? Y que, no sé si sabes, pero te lo comento, que en principio Bob Dylan había escrito una serie de canciones, no para sacarlas él en disco, sino para donárselas a una de sus coristas, que es Caroline Dennis, o Caroline Dennis, ¿no? Tú sabrás cómo se pronuncia. Pero luego cambia de parecer, y las utiliza como un disco propio, en el que fundamentalmente es vocalista, en el que fundamentalmente es vocalista. Y bueno, a partir de ahí, ya podemos hablar de lo que quieras. Está claro que todas las letras se inspiran en textos sagrados, el Génesis, el libro de Joshua, o de los Evangelios, San Lucas o San Juan, por ejemplo, y bueno, es una música marcada por el gospel, con coros de las iglesias baptistas, que él siempre lee a cualquiera, ¿no? Yo ahora mismo, si entro a una iglesia baptista y escucho cantar esos coros de gospel, me quedo allí, pero durante mucho tiempo. Eso es una maravilla, ¿no? Y como te decía antes, son canciones solemnes, pero al mismo tiempo sensuales. Están más cerca de la gente de lo que parece. Y la producción de Jerry Wexler es muy importante, porque si Dylan se quiere acercar a la música negra, ¿quién mejor que Jerry Wexler para ello? Que es uno de los creadores en Alabama, en Muscle Shoals, de lo que se conoció dentro del sol como el sonido de Muscle Shoals durante los años 60, ¿no? Wilson Pickett, gente de ese estilo. El caso es que yo creo que no se podría haber elegido a un mejor productor para este disco. Y digo una cosa, yo creo que la voz de Bob Dylan está en uno de sus mejores momentos, creo decir, la sonoridad y la emoción que transmite la voz. Yo siempre creo mucho en las emociones, tanto en la poesía como en el arte en general, como en la música, y todo aquello que me provoca emoción, a mí sinceramente lo tengo muy en cuenta. Para mí lo pongo por delante de otras cosas a veces más perfectas, pero que son más frías, ¿no? y la verdad es que su voz en estos discos, en estos tres discos, está fantástica. Pues escuchamos la voz de la primera canción de este primer disco. Si ponemos el disco en la cara A, hablando del disco Slow Train Coming, por supuesto, nos encontramos con una canción que para mí es una maravilla. Siempre ha sido una de las canciones que realmente más me gustan, prácticamente, de toda la carrera de Dylan, que es muy difícil decir esto, pero para mí es así, es una canción que me gusta mucho y que se titula Gotta Serve Somebody, es decir, tienes que servir a alguien. Para mí esta es la primera canción en la que pienso cuando hablo de este disco. Sí, acabo de hablar con mi amigo Julio García Rivas hace un momento que me llamó para otras cosas y comentándole que iba a estar hablando contigo en este podcast, me dijo, de esta época, me dijo, qué gran canción es esa de Gotta Serve Somebody, y dije yo, efectivamente, es una canción extraordinaria, una auténtica diatriba contra la posesión, como objeto en la tierra, o sea que todo está basado en textos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero dirige un mensaje dirigido, además, no solo a los demás, sino a sí mismo. Él siempre cree que hay que servir a Dios, hay que servir a Dios, pero sirve para que, digamos, la posesión excesiva, que parece que el objetivo de mucha gente es tener, de alguna manera, a partir de estos textos la crítica, ¿no? Bueno, pues me parece que es muy clara, la voz está extraordinaria, esas armonías vocales, Dylan abandonando incluso su guitarra y dedicado a cantar y a transmitir, bueno, a mí es que me parece un tema extraordinario. Me parece también esta canción un muy buen ejemplo de lo que decíamos antes acerca de cómo Dylan utiliza las escrituras sagradas, las sagradas escrituras como un vehículo para criticar el mundo a su alrededor, porque estos son reflexiones que no tienen que ver solamente o únicamente con la religión, sino que, bueno, una manera de ver este gotta serve somebody, cuando él dice en el estribillo varias veces puede ser al diablo o puede ser al señor, pero tienes que servir a alguien, se está refiriendo a, bueno, muchas cosas posibles, una de ellas, lo que yo leo ahí siempre, es esta idea de que dentro de la sociedad la independencia total es imposible, es una ilusión, ¿no? Es muy idealista pensar que uno puede ser totalmente independiente porque siempre dentro de las relaciones sociales que se experimentan dentro de la vida social, pues, obviamente, uno tendrá que acabar sirviendo a una o a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que Dylan habla mucho sobre temas sutiles como esos utilizando la religión como un vehículo para ello. Sí, además, además, yo entiendo, hay una cosa que a mí me llama la atención y es que, bueno, no me llama la atención, realmente, yo creo que vivimos una época, ya vivimos de siempre una época en que tener es más importante que el ser, ¿no? Entonces, él ahí, en esa, a partir de servir pero también de descubrir, pues, él lo critica duramente. Escuchamos ya los coros femeninos que estarán presentes en todo el disco y también en los dos siguientes. Ya en esta canción está claro el ritmo repetitivo de la canción también nos lleva a este tipo de temas de los que estamos hablando y me parece una canción excelente para iniciar este primer disco de la trilogía que es el Slow Train Coming. La siguiente canción es ese Ángel Precioso o Precious Angel que a mí me gusta también especialmente porque creo, además, que esta cara A de este primer disco es una cara A absolutamente redonda. las cuatro canciones que aparecen en esta cara son absolutamente memorables para utilizar el título del programa. Total. Esto es un medio tiempo, una canción en medio tiempo hermosísima, hermosísima. ¿Quién es ese Ángel Precioso que lo guía hasta Jesucristo? Bueno, pues ahí empieza, la gente empieza a descubrir, él no se preocupa de semejante cosa, pero todos los exégetas Dylanianos empieza a ver quién es ese Ángel Precioso que lo guía hasta Jesucristo. Mucha gente cree que es Marialis Arts o es una actriz afroamericana que tuvo una relación con Dylan en los años 70 y que de alguna manera le mostró el camino de la religión. Bueno, pues es esta canción que tiene además un estribillo muy hermoso, muy bonito con referencias bíblicas que dice arroja tu luz sobre mí, arroja tu luz sobre mí continuamente está diciéndolo. Bueno, pues es un tema hermosísimo, sinceramente. Ese arroja tu luz sobre mí es además un verso típico de miles de canciones de gospel también. Claro, claro, evidente, porque Bob Dylan cree en la interrelación de las cosas, es decir, todos bebemos de algún sitio y Bob Dylan ha debido de muchísima gente como otra gente ha bebido de Bob Dylan. Entonces, eso enriquece muchísimo la obra de cada uno. Por consiguiente, aquí bebe en las escrituras y esas escrituras las adapta y les da ese toque enigmático que es muy importante a veces para no dar más pistas que las que quieres dar. La tercera canción es I believe in you, creo en ti, que es una canción que ya desde el título vemos que está dirigida claramente a la figura de Jesucristo que pero no solamente es decir, hay más hay detrás de eso pero obviamente es una de estas canciones en las que ya Bob Dylan empieza a digamos presentar o exponer esta idea de su conversión y de que ahora cree en este tiene esta fe cree en este en este ideal en algunos casos. Es una balada es una balada hermosa una balada intimista y se cree se cree que es muy autobiográfica se cree que es muy autobiográfica viene describiendo a un peregrino que sigue su camino a pesar de los obstáculos y va venciéndolos poco a poco la incomprensión el ostracismo las burlas a las que se somete o las que es sometido pero él camina solo creyendo teniendo esa creencia va superándolo hasta llegar a esa persona que cree que es evidentemente Jesucristo pero detrás de eso hay esa lucha de superación esa lucha de 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 pervivir y superar distintos obstáculos y de no y de no cejar nunca tener algo en lo que crees para tirar adelante ¿no? Cierra la cara a un tema que es el que de alguna manera da título al disco y además me gusta mucho como metáfora de esta metáfora del tren que lentamente se va acercando ¿no? y esa canción la número 4 que cierra la primera cara que para mí es una cara absolutamente redonda como digo es Slow Train Bueno en esta parece que Bob Dylan no toca ningún instrumento y parece que fue escrita durante la gira de Street Legal y curiosamente también aquí no hace referencia a las escrituras aquí lo que hace es un blanco pone como blanco de sus dardos y de sus disparos a los explotadores de América ¿no? todo ese sistema económico incoherente liberalismo brutal y desenfrenado ¿no? eso es muy importante que no ves él sigue diciendo esas cosas que a todos nos deberían nos deberían preocupar ¿no? hay una gran controversia entre los exegetas tilanianos de que si se refiere una cosa se refiere a la otra pero realmente ahí está siempre ese liberalismo atroz que a él no le gusta es una gran canción y ahí se nota que está muy cohesionado el grupo la ejecución es perfecta y tiene unos músicos de altísimo nivel y temáticamente es una canción que bueno no ha envejecido en absoluto ¿no? no, no, no es que las músicas las canciones de Bob Dylan no envejecen porque primero él ya no las deja envejecer cuando la gente se enfada porque canta el Blown in the Wind de otra manera o la gente no se está dando cuenta que si quieres estar escuchando siempre las mismas canciones de la misma manera ponte un disco tío pero lo importante es que eso es una de las razones para que una persona que está siempre en la carretera que ya más de 50 años de carrera no se canse y siga avanzando otros se quedan en ese reducto de siempre los mecheritos y las luces y tal hacia la misma canción pero él no él es un inconformista y eso hay que entenderlo yo lo entiendo perfectamente yo no voy a escuchar que me cante Blown in the Wind como lo cantaba en los años 60 es que no me interesa además ese Blown in the Wind me gustan las vueltas que a lo largo de 50 años él le dio a esa canción bueno pues esto es un poco así escuchan la voz de Antonio García Teijero gracias a el Facebook que nos permite estar en contacto aquí con esta llamada de vídeo pero realmente de voz para nuestro nuevo episodio del podcast Discos Memorables soy Antón García Fernández y ahora vamos a darle la vuelta a este primer disco que es el Slow Train Coming y nos encontramos en la segunda cara de este disco con un tema que se llama voy a cambiar mi manera de pensar bueno esto es un es un blues eléctrico magnífico ¿no? un blues eléctrico que tiene además un riff muy característico durante toda la canción la voz rabiosa de Bob Dylan rockera que no toca aquí ningún instrumento simplemente canta y aquí sí aquí se convierte en un predicador algo que él no había querido hacer nunca porque nunca quiso que lo pusiesen todos sabemos un poco como el que tiene que ir contra no sé qué bueno pues lo había rechazado antes pero aquí lo hace y aquí pues contrapone el bien con el mal Jesucristo con Satanás etcétera etcétera dentro de esta de esta etapa de Bob Dylan los géneros que él utiliza son muchísimos es que a mí no me gusta el gospel pero es que no solo es gospel es que es blues es blues eléctrico es es gospel rock es que hace unas cosas que realmente te llevan hacia lo que tú crees que es un genio desde luego el blues aparece también en ciertos momentos de este disco y sobre todo en esta canción de la que estamos hablando la siguiente en cambio se llama do right to me baby do one to others entre paréntesis y es otra canción que de alguna manera a mí me parece que va muy bien justamente después en el disco de la anterior no es una canción que bueno pues más o menos continúa en ese mismo pues creando esa misma atmósfera de la que hablábamos en la canción anterior si aquí aquí todo lo contrario de lo anterior que dila no toca aquí él y magnófeles se hace se largan unos momentos guitarreros verdaderamente extraordinarios no es un tema magnífico y expresa una regla de oro esta canción no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti esta es la idea de la canción está basada en los preceptos del evangelio según San Mateo pero es un mensaje para todo el mundo no hagas lo que no quieres que te hagan eso está muy bien y está bien que esté ahí creo que sí además creo que esta es la canción perfecta para enseñársela y hacérsela escuchar a quienes critican a Mark Noffler por su participación en este disco creo que su participación en ciertas canciones por lo menos pues aporta muchísimo al disco y creo que musicalmente en esta canción en particular creo que es evidente la siguiente se llama ¿cuándo vais a despertaros? o ¿cuándo vas a despertarte? ¿cuándo vas a despertar? yo creo que esta es la canción más irregular del disco la verdad a mí es la que menos me gustó pero en cambio tiene una parte excelente como demostración de lo que una batería un piano eléctrico y una guitarra rítmica junto con el bajo el gran Tim Drum que realmente pueden hacer es la descripción de un converso de la transformación del mundo se transforma se convierte y es el converso que ataca a los que se alejaron de Dios ataca tanto a Carlos Marx como a Richard Nixon le dan asco estas personas que manipulan así como a los adúlteros que van a las iglesias los gángsteres que toman el poder etc. es decir cada uno está fuera de su hábitat habitual entonces bueno pues tiene esa característica desde el punto de vista a mí personalmente es de las que menos me gusta la siguiente en cambio es otra que vuelve a presentarnos esta idea de este disco como una mezcla de diferentes estilos de diferentes ritmos de diferentes músicas porque yo escucho mucho de reggae en la siguiente canción que es el hombre dio nombres a todos los animales o man gave names to the animals cada vez que escucho esta canción me viene el reggae a la cabeza porque el sonido del reggae está ahí dentro no no es que es un reggae no hay duda es un reggae totalmente esta es una canción juego desde mi punto de vista es una canción para niños realmente está dirigida un poco a los niños ¿no? le va dando pistas para que adivinen del animal que se trata el que está diciendo ¿no? en ese momento ¿no? y no creas que él que él estaba que él estaba muy convencido de esta canción de hecho no tenía pensado incluirla en el disco pero hubo un detalle que le que le hizo cambiar de opinión es que Regina Havis una de sus coristas pues tenía un hijo de tres años si no me equivoco y al escuchar la canción se moría de risa y disfrutó ¿no? y entonces Dylan decidió incluirla bueno esta aporta algo bueno pues es un rigui tocado por personas que no son especialistas en rigui pero que es muy fresca es muy lúdica muy agradable de escuchar y bueno está muy bien ahí yo tengo un un libro que que hay un ilustrador que ilustra la canción un libro para niños en inglés que ilustra la canción esta canción la va ilustrando pues con con los dibujos pertinentes ¿no? bueno ahí está a mí me resulta muy agradable de escuchar y pese que dices que a Dylan en principio no le convencía mucho la canción acabo cantándola mucho en directo porque recuerdo escuchar varios discos que además recuerdo que tú tenías en casa de estos no oficiales ¿no? como se suele decir en los que aparece esta canción bastante con lo cual en esta época Dylan la cantó en directo bastantes veces sí la verdad que está muy bien llegamos al final de este primer disco que es Low Train Coming del año 1979 con una canción que también tiene un título muy típico del gospel y de la música religiosa negra o blanca estadounidense que es cuando él y este él por supuesto con E mayúscula claro porque de nuevo se refiere a Jesucristo y su vuelta cuando él regrese o when he returns bueno pues es un gospel un gospel claro quizá el más gospel de todos bueno junto con la primera ¿no? pero pero es un gospel muy interesante y desde el punto de vista desde el punto de vista de la letra también porque yo recuerdo las canciones de Blowin' the Wind que eran preguntas y cuya respuesta la respuesta está soplando en el viento etcétera etcétera hay un paralelismo con Blowin' the Wind porque es una canción de preguntas de preguntas una metáfora pues del hombre que tiene ojos pero no ve esto está basado evidentemente en el evangelio de San Mateo pero es una canción que lanza preguntas pero que está llena de esperanza entonces no todo es tan negativo no todo es tan sino que también queda un rayo de esperanza para continuar algo que también la une con el Blowin' the Wind porque cuando dice que la respuesta está flotando en el viento pues al menos hay esa esperanza de que la respuesta esté ahí y que podamos escucharla algo tangible creo que esto continuará haciéndolo Dylan esto de las preguntas retóricas o no lo continuará haciendo Dylan en otras canciones de las que hablaremos posteriormente en otros discos yo quiero decir antes de pasar al siguiente disco que este Slow Train Coming para mí es el mejor de estos tres discos de la trilogía cristiana de Dylan es el primero es el más diferente es el que marca un poco el camino a seguir por los otros a pesar de que habrá cambios por supuesto pero a mí me parece que artísticamente poéticamente musicalmente es el disco más interesante más completo más compacto y que si yo tuviese que elegir uno de los tres discos para mostrar a alguien cómo suena este Dylan cristiano de estas finales de los años 70 sería este disco el que yo elegiría Slow Train Coming yo también estoy totalmente de acuerdo y yo ahora lo que elegiría sería esta caja maravillosa The Travel No More porque aquí hay verdaderas joyas verdaderas joyas pero bueno terminaremos hablando de eso y si te parece para que para que no se alargue demasiado vamos a hablar de los siguientes dos discos pero en lugar de ir canción por canción yo quería ir canción por canción con el Slow Train Coming porque me parece un disco de los mejores en mi opinión personal por supuesto que es discutible de la carrera de Dylan los otros dos tienen momentos muy interesantes pero no son discos tan compactos quizá como el Slow Train Coming con lo cual si te parece podemos hablar de algunas canciones de cada uno que a ti te parezcan especialmente memorables bueno yo lo primero que quiero decir me parece muy bien que Safe es un disco también mejor de lo que yo esperaba yo ya hace algún tiempo que había vuelto a escuchar con interés la época cristiana de Bob Dylan y ahora con motivo de esta salida de esta caja la verdad es que me he sumergido otra vez y le encuentro más cosas favorables que negativas sinceramente Safe digamos que después de una larga gira por Estados Unidos y Canadá después de terminar la Gospel Tour que duró del 1 de noviembre del 79 al 29 de mayo del 80 ese cantautor que es Bob Dylan ya transformado que ha descubierto a Cristo expresa su nueva fe pero claro expresa su nueva fe nada más y nada menos con Spooner Olhan a los teclados con Fred Tackett a la guitarra Tim Drummond al bajo Jim Kellner a la batería y las coristas como Elena Springs Mona Lisa Young y Regina Havis esta abría los conciertos con una prédica apasionada sobre su fe bueno en este momento compone compone nuevas canciones es un poco la continuación del Slow Trade Coming no nos olvidemos la exaltación de la fe la inmensa deuda que el hombre tiene con Jesucristo ya que ha sufrido por él incluso murió por él y que le ha abierto los ojos al mundo vuelve a tener referencias a los textos sagrados y nuevamente y aquí más que el otro aquí yo creo que el otro por ejemplo el Slow Trade Coming después de unas actuaciones de unas apariciones de Bob Dylan en el programa de televisión de Saturday Night Live en el año 79 toca ahora Ser Somebody I Believe In You y Wengona Get Up y llega al número 3 el álbum de los Estados Unidos y al número 2 del Reino Unido en Inglaterra pero aquí sí que ya los fieles seguidores de Bob Dylan le dan le dan la espalda hay una gran incomprensión que siga por ese camino y no les gusta mantienen los mismos productores pero en Estados Unidos no pasa del número 24 y en el Reino Unido llega hasta el número 3 siempre fueron un poco más condescendientes en Inglaterra con Bob Dylan y yo te puedo decir que en esta caja maravillosa estuve escuchando el otro día un directo en el año 81 que se llama que es el Life in London que es una auténtica joya que suena ese disco de maravilla en Inglaterra digo y que se ve muchísimo calor alrededor de él ahora ya si quieres hablamos de lo que quieras pero yo realmente creo que esto es bastante interesante decirlo porque es una continuación muy clara pero pero que tiene canciones que se sostienen en sí mismas yo creo que esta es una continuación como tú dices en la que Bob Dylan se mete ya más de lleno en el gospel este es un disco que tiene un sonido de gospel todavía diría yo más evidente que el Slow Train Coming anterior donde sí se mezclaban diferentes estilos con el gospel ahí por el medio pero yo creo que este es un disco en el que Dylan realmente abraza ya no solamente el cristianismo sino el gospel como vehículo musical en muchas de las canciones es cierto también que hay alguna canción que no escribió él pero bueno a mí esa es la sensación que me da al escuchar el disco de principio a fin bueno pero yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones esa canción que no escribió él es a a Saris Feynman la canción de Joe Redhays y Jack Rhodes que es que tiene una letra inspirada en los proverbios de la que podemos pasar y que fue el número uno para Porter Wagoner el gran cantante country en el año 55 pero bueno es una de estas canciones que seguramente a Dylan le gustaban y quiso meterla exacto pero bueno además muy presionada verdad los Byrds Willie Nelson hasta el afiche el propio Johnny Cash etcétera etcétera Safe la canción que da título al disco es por ejemplo un Raiden Blues sobrescitado como dicen muy bien pues de gente de la que yo tomo algunas notas porque algunos datos que son Philip Margot Tren y Jean-Michel Gisdon en un libro magnífico que sacaron todas sus canciones donde yo me voy apoyando en algunas cosas y voy viendo y datos que sobre todo que uno no conoce ¿no? bueno pues esta es un Raiden Blues un Raiden Blues sobrescitado que bueno que quizás compuso durante la gira anterior y bueno reproduce partes de la carta de San Pablo a los Corintios ¿no? y Covenant Woman que es una balada pop por eso te digo que bueno que hay de todo en este disco ¿no? bueno pues quizás quizás ese Covenant Woman pues haga alusión es una balada preciosa preciosa realmente a la célebre Mary Alice Art digo célebre porque parece que tuvo una influencia muy grande muy grande en la en esta transformación dilaniana ¿no? la siguiente es What can I do for you? pues viene siendo una oración que le agradece a Dios lo que le dio a veces yo escuchándola ayer veía que había momentos en que recitaba más que cantaba ¿no? cierto bueno hay un solo de armónica precioso electrificada tipo por ejemplo Little Water ¿no? por ejemplo ¿no? y bueno hay un momento en que la armónica los coros y el órgano tienen momentos excepcionales ¿no? no sé si quieres que hablemos de otras una que no me gusta especialmente se encuentra en la cara B en la segunda cara es la segunda de la cara B y se titula In the Garden en el jardín ¿no? te quería decir que una por eso que que lo del gospel que tú decías sí claro el gospel está ahí presente siempre pero por ejemplo hay una canción muy interesante que es solid rock solid rock es primero la figura del rock de esa roca ¿no? canta Bob Dylan al inicio de la canción me agarro una roca sólida creada antes de la fundación del mundo evidentemente esa roca es Jesucristo es una canción de espíritu rock no demasiado gospel sacando únicamente por los coros que siempre le dan ese toque gospel pero no es una canción gospel realmente y hay un hermoso solo de Fred Tackett con la guitarra rítmica que vale la pena incluso tiene un cierto toque funky ¿no? y es una canción de muchísima fuerza y yo sinceramente antes de pasar esa aquí de Estú que es hermosa hay otra que se llama Pressing On Pressing On que es una invitación a mirar al futuro y no al pasado de ahí ese Pressing On que es algo así como tú sabrás como persevera ¿no? y perseverar en este caso significa seguir creyendo es un gospel este sí que es un gospel precioso en el que su voz y tal vez su piano no está muy claro pero su voz es realmente emocionante ¿eh? y los coros tienen una conjunción realmente perfecta y ese ese persevera persevera ese Pressing On Pressing On bueno pues le da le da a la canción un toque especial yo creo que los coros es una de las cosas que más me llevan al gospel ¿no? entonces como en este disco me da la sensación de que los coros tienen todavía más prominencia ¿no? que en el anterior pues al escuchar el disco a mí me suena más a gospel que el anterior por alguna razón ¿no? por ejemplo Saving Grace que es una es la primera canción que compuso para para el álbum mientras trabajaba con Helen Springs pues eso trabajaba más pop que gospel ¿eh? un tema desgarrador que evoca el pasado y hacia dónde podría ir y hacia dónde se podría ir si la gente no se convirtiese y no creyese en algo ¿no? que también se cierra con un mensaje de esperanza y es muy rica y no es muy gospel tampoco ¿no? bueno es conmovedora evidentemente y la interpretación de Bob Dylan es desgarradora emocionante Helen The Garden a mí me gusta especialmente porque nos lleva otra vez a esa canción de preguntas esta es una canción en The Garden que habla acerca del momento en el que bueno en diferentes pasajes de la Biblia se puede leer acerca del momento anterior a que Jesucristo fuese arrestado en el jardín en Getsemaní ¿no? y entonces en ese momento Dylan describe pues utilizando partes de los diferentes evangelios este este momento el evangelio de San Juan concretamente sobre todo ese pero también utiliza por lo que parece algunos momentos de otros evangelios que también hablan del mismo momento ¿no? y aquí nos encontramos a Dylan de nuevo utilizando ese recurso de las preguntas yo creo que con mucha intensidad ¿no? son preguntas que en principio pueden sonar retóricas porque en principio no tienen una respuesta fácil no tienen una respuesta evidente pero que nos animan de nuevo a pensar acerca de las diferentes razones por las cuales Dylan abraza esta fe nueva para él como una manera además de reflexionar sobre sí mismo a través de la figura de Jesucristo es decir Jesucristo está utilizado en esta canción como una figura de autorreflexión de autoconocimiento ¿no? y creo que eso es interesante porque Dylan lo hace muy bien en este disco y especialmente en esta canción In the Garden que por cierto se llama tiene el mismo título que otra canción clásica del gospel que por otra parte no tiene nada que ver más que el título con esta de Dylan sobre todo es una canción en que Dylan interpreta creen en lo que está diciendo en ese momento entonces cree en ello y hace una interpretación vocal excelente y yo diría que sobre todo muy sentida uno siente que es muy auténtica y que siente lo que está haciendo y bueno por eso brilla sobre todo creo que hay una enorme convicción por lo menos en la manera en la que Bob Dylan expresa esta nueva creencia a veces es verdad también hay que pensar hay que pensar un poco hay que pensar un poco en que parte de esto no tiene que ver un poco con una intención por parte de Dylan pues de reírse un poco del público que lo sigue cosa que él ha hecho a lo largo de su carrera no digo riéndome pero si poniéndolo en aprietos no me refiero a reírse de una manera pues negativa no quiero decir que a Bob Dylan no le preocupaba demasiado pues lo que estos exégetas tuviesen que decir acerca de sus letras él escribía sus letras las sentía de esa manera las creaba de esa manera y ahí quedaba en el disco y después los críticos podían decir misa si querían o no nunca mejor dicho nunca mejor dicho escuchan un nuevo episodio del podcast discos memorables soy Antón García Fernández y hablamos con Antonio García Tejero acerca de estos tres discos de la etapa cristiana de Bob Dylan hemos hablado ya del Slow Train Coming y del Saved que es del año 1980 y nos acercamos ya a la parte final cuando vamos a hablar del siguiente disco que se llama Shot of Love perdona Antón pero no podemos dejar de citar Are You Ready bueno es la última que nos faltaba al final acabamos hablando de todas bueno no por encima si poquito tampoco pero Are You Ready es la recuperación del apocalipsis el Bob Dylan apocalíptico lleva la copa el apocalipsis como eje fundamental de su transformación es un blues pues volvemos otra vez a lo que yo te decía es un blues bastante oscuro pesado crea una atmósfera amenazadora y con una voz un poco insolente dicen y ahí estoy de acuerdo con Margot Tain y Guestón dicen estáis preparados continuamente estoy diciendo estáis preparados todo funciona a la perfección con un maravilloso solo de guitarra y Olhan al piano la armónica es preciosa y realmente vale la pena escucharla porque te conmueve como realmente el resto del disco que como tú dijiste y yo creo que muy bien es una continuación del anterior no sé si te parece que el siguiente disco El Shot of Love de 1981 es una continuación también o si hay diferencias importantes en este nuevo disco lo que sí puedo decir es que y esto sí es una apreciación personal para mí es una de las peores portadas que tiene cualquier disco de Bob Dylan sí fue muy criticada esa portada bueno fue por un ahora no me acuerdo el nombre del artista pop que la hizo era muy famoso en el momento bueno la verdad es que las portadas de Bob Dylan tampoco son muy bonitas en general hay cosas que están bien pero no son las portadas las que más me gustan algunas sí pero de este de este disco yo creo que yo creo que es como como ya va viendo se va viendo el final de 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 esta de esa transformación ya empieza empieza a recuperar cosas que antes no sabes y entonces ya empieza a haber como algunos temas profanos pensan Lenny Bruce por ejemplo que a mí me gusta mucho esa canción ese homenaje a Lenny Bruce o por ejemplo una de las mejores canciones que tiene Bob Dylan yo creo que está a la altura de cualquiera de las grandes que es Every Rain of Sun la que cierra el disco por la poesía de William Blake poesía que él conocía muy bien y que influyó muchísimo a la hora de componer sus canciones entonces bueno aquí hay una especie de maridaje entre el rock and roll el gospel y luego aparecen músicos que aparte del maravilloso Tim Drummond o el batería jingler pues hay apariciones interesantes como por ejemplo la de Ringo Starr o Ron Wood bueno ya para mí esto ya es una evolución aquí ya hay una evolución que es curiosamente un regreso a los 60 o sea evolución hacia adelante pero volviendo a recuperar las características fundamentales de los de los años 70 60 perdón en lo que repito aborda temas 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 profanos que están ahí ahí al lado él compone sin descanso porque él es un compositor sin y sigue bajo las influencias la influencia espiritual de los textos sagrados y evoca evoca su pasado y lo hace a través de esa transformación que él siente al descubrir a Jesucristo y que le permite ver sobre sí mismo mucho más de lo que antes se veía bueno también da le da mucho palo a los falsos profetas dicho sea de paso pero su escritura ya empieza a cambiar a pesar de todo ya repito evoluciona hacia atrás pero hacia atrás en el buen sentido hacia atrás en los temas en la manera de escribir creo que es una buena manera de explicarlo yo veo este disco casi como una coda final a esta trilogía porque hubo un momento durante esta conversión de Bob Dylan en el cual Bob Dylan no quiso ni siquiera cantar sus canciones antiguas o anteriores tuvo conciertos en los que solamente cantaba canciones de estos nuevos discos pero en el año 81 pero ya en el año 81 había cambiado la situación a eso quería ir ya había cantado porque en ese en ese disco que te digo yo que viene en que viene en el Travel No More en ese concierto que da en Londres por eso digo que esto es un poco como diciendo hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora voy a empezar a bajar de la montaña ¿no? pues ya en ese en ese disco en ese disco de junio del 81 en Londres pues mira ya canta canciones como Like a Rolling Stone Maggie's Farm Girl for the North Country Ballad of a Thin Man Mr. Tamboury Man Just Like a Woman Blow in the Moon una versión preciosa diferente Knockin' on Heaven's Door o sea efectivamente por eso digo que ya ahí empieza a ver que que todo aquello que era tan sólido empieza a recibir bueno ya empieza a tener grietas ¿no? empieza a tener grietas si por suerte fue un momento efímero en el que Dylan no estaba seguro o tenía dudas acerca de si las canciones que había escrito anteriormente pues a lo mejor eran contrarias a las doctrinas de Jesús o eran anti-Dios anti-God ¿no? cosa que bueno se dio cuenta lógicamente inteligente como era y es que no era así y entonces pues volvió a cantar las canciones por supuesto transformándolas como ya es marca de la casa de Dylan aquí en Shot of Love por ejemplo Shot of Love pues ya cambia 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 los productores y eso también se nota porque yo creo que es un disco un poquito más descuidado sí yo creo que es un disco un poquito más descuidado cambia y aparecen pues Bams Blackwell que había trabajado con Little Richard Sly and the Family Stone y Ray Charles Chuck Plotkin que trabajó con Bruce Springsteen o Jimmy y O'I ¿no? con Lennon Bruce Springsteen Patti Smith Tom Petty etcétera etcétera aquí ya está menos trabajado desde mi punto de vista desde el punto de vista de producción a veces las canciones no están no están cantadas o no se eligió la toma mejor durante las grabaciones no sé pero bueno Shot of Love esa primera canción en la que dice que dice Dylan el objetivo de la música es elevar el espíritu y los que quieren saber de mí que escuchen esta canción y habla un poco de la necesidad del amor del amor el amor de Jesucristo se preguntan con los exégetas el amor de una mujer pues siempre buscando las o quizá los dos exacto o quizá los dos ¿no? es una oscura alegría o o es un ataque un nuevo ataque a los a los periodistas que se rieron de él y que lo machacaron y maltrataron por esta etapa en la que estuvo viviendo ¿no? bueno es un blog un blues rock muy interesante ¿eh? y al que le falta brillante yo creo que se hubiera se hubiera trabajado mucho mejor hubiera quedado perfecto hay algunas canciones en las que si se vuelve clarísimamente a esos años 60 que tú mencionabas como en The Summer Time ¿no? donde ya suena un Dylan bastante más clásico con armónica con guitarra acústica y tal pero para mí la canción obviamente y no solamente para mí sino para mucha gente la canción Estrellas es ese Every Grain of Sand que cierra el disco y que me pareció leer en algún sitio que el propio Bruce Springsteen y creo que también Elvis Costello solían decir que era una de las canciones en su opinión más importantes entre las muchas que compuso el propio Bob Dylan Mira para mí es una de las canciones memorables de Bob Dylan es la exaltación de su nueva fe evidentemente y dice que la escribió de una sentada dice canción que me vino esta canción que me vino y no fue muy difícil de hacerla tuve la sensación de escribir palabras que llegaban de fuera y yo las iba ajustando él dice que la hizo en cinco minutos bueno no lo sé pero es capaz y está inspirada como te decía antes en un poema de William Blake con el que él comparte pues la misma visión mística y melancólica del mundo el narrador aquí pues nos habla del ocaso de la vida el juicio final y todas las preguntas entonces aquí plantea preguntas universales para dice Cheryl Crow en esta canción plantea preguntas universales para explorar a Dios la muerte y la eternidad y la verdad es que es un Dylan desgarrador tanto en su voz como en los coros me parece verdaderamente excepcional esta canción yo creo que si hubiera que decir un cuadro de honor de las grandes canciones de Bob Dylan Every Grain of Sun estaría ahí me gusta además que menciones eso de William Blake porque bueno Dylan anteriormente a esta etapa 79-81 se había acercado siempre a la Biblia pues como un texto literario que no nos engañemos es lo que realmente es la Biblia pero bueno no vamos a entrar en eso porque no es ni moral pero bueno no es el tema pero en estos discos Dylan se mete más adentro va más de una manera más profunda a leer la Biblia y interpretar la Biblia y entonces utiliza la Biblia pues como base para hablar de otras cosas muy importantes para él y yo creo que también en general para pues digamos la raza humana porque este tema Every Grain of Sand es un tema que como dice Cheryl Crowe muy bien ahí tiene un contenido absolutamente universal cualquiera puede escuchar esta canción y ya no digo aprender algo pero por lo menos reflexionar acerca de cosas que son atemporales universales y que tanto pueden tener que ver con una persona nacida en los Estados Unidos como en Europa como en la China Total es un poco la esencia del hombre del ser humano mejor dicho del ser humano como persona que se está moviendo en un mundo muy cruel por otro lado y que necesita pues explorar lo que tiene para buscar una supervivencia que le cuesta mucho bueno pues esto es lo que lo que pasa en esta canción y a mí es que me parece realmente excepcional en todos los sentidos yo creo que que esta es una canción que si se podría poner a cualquiera para que escuchase de qué va realmente la parte final de su época cristiana y si esta es la época final y Charlotte Love es uno de los discos más vituperados de Bob Dylan pues evidentemente estamos viendo que tiene joyas que hacen que un disco considerado por muchos como mediocre resulta que resulta que que tiene canciones que superan la media con mucho de lo que hacen otros mira yo recuerdo cuando estaba una época que empecé a poner todos los viernes y sábados los discos todos de Bob Dylan yo recuerdo un día que estaba escuchando Pushing Short of Love y cuando terminó dijo tu madre dijo que bonito ese disco es uno de los más vituperados de Bob Dylan y dijo caray yo recuerdo que tenías ese disco eso indica que un disco como ese es superior a muchísimo es mejor de lo que se decía y sobre todo tiene canciones que de verdad o temas que lo convierten en algo importante dejémonos de historias fuera prejuicios hay que acabar con esos prejuicios la música es música la letra es letra pero no podemos maltratar o maldecir de alguna manera la buena música porque tenga tintes que a otros que no nos gustan la verdad yo sé que tenías igual igual que Bob Dylan se convirtiera pero ya ves que se convierte a los tres años pasa de todo y es otra cosa y después otra cosa luego canta para el papa después lo va a recoger no sé qué bueno Bob Dylan es Bob Dylan y así hay que asumirlo pero no se le puede negar calidad en esta etapa cristiana yo recuerdo que tenías este disco incluso en cassette ¿ese disco en? en cassette yo creo que lo tenías en cinta de cassette sí lo tenía y no sé si no sé si lo tengo creo que lo tengo también sí bueno ya sabes que yo soy un poco coleccionista sobre el tema Bob Dylan o bastante coleccionista pero no tonto es decir no tampoco entonces me interesa todo aquello que pueda aportar algo y y yo tenía dudas de comprar esta última caja pero se disiparon totalmente con unas versiones maravillosas de lo mejor de un vivo en Toronto con la con ese concierto de Londres y con algunas tomas que yo estoy escuchando y aparte de un DVD que quiero ver en algún momento yo siempre me he preguntado si este Every Grain of Sand tendría algo que ver con una canción que Pete Seeger grabó que se llamaba One Grain of Sand y teniendo en cuenta la relación que siempre hubo al principio de su carrera por lo menos entre Bob Dylan y Pete Seeger pues no sé si a lo mejor algo tuvo que ver esa canción anterior o no pero en todo caso para terminar nuestra conversación de hoy me gustaría hablar aunque sea brevemente acerca de esta nueva caja que acaba de salir que tú me has mostrado que tienes ahí porque yo puedo verte en el vídeo es el volumen 13 de las Woodleg Series de Bob Dylan es decir esta serie de diferentes cajas y discos que pues van repasando diferentes partes de la carrera de Bob Dylan desde el punto de vista de temas que no han sido editados grabaciones en directo y bueno ya estamos en el número 13 y no parece que para bueno suerte a todos nosotros a quienes nos gusta Bob Dylan no parece que se vaya a parar esta serie en ningún momento por lo menos por el momento no va a parar este disco se llama Trouble No More y se centra precisamente en los años entre 1979 y 1981 yo sé que a ti te parece una caja recomendable ¿por qué razones? ¿qué nos encontramos en esta caja? ¿qué te gusta de la caja? especialmente te voy a decir bueno ojalá nos acabe a los bullet series porque todos los bullet series de Bob Dylan son necesarios todos sabemos que Bob Dylan fue y es y será cada vez menos supongo pero un autor o un personaje no un músico muy 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 pirateado entonces es mejor que lo hagan ellos que lo cuidan y lo hacen bien que nos saquen pues vengan por ahí discos que tienen un sonido lamentable etcétera etcétera por eso los bullet están muy cuidados y son muy 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 alumbradores de lo que significa todo esto cuando dices ellos te refieres a Columbia ¿no? por supuesto yo creo que no hay duda ninguna esta serie esta serie Legacy de Columbia es una auténtica una auténtica maravilla ¿no? bueno pues esta caja ¿por qué yo aconsejo esta? bueno evidentemente quien no entrase en Bob Dylan nunca debería entrar por aquí evidentemente estoy hablando para personas que les gusta Bob Dylan y que dicen pues no sé qué hacer bueno pues yo voy a decir voy a dar mi opinión ¿por qué es interesante esta caja? primero es interesante porque rescata actuaciones de Bob Dylan en directo en una época interesante en una época de directos que vale la pena escuchar que su voz es muy buena y que está en un momento desde el punto de vista musical y de su voz álgido ¿no? entonces nos presenta los dos primeros los dos primeros discos todos en vivo son todos en vivo pues versiones que se repiten pero que son diferentes a veces unas de las otras en distintos lugares donde él fue dando conciertos esos dos primeros va un poco por ahí y hay desde desde algunos ensayos mínimo a sobre todo actuaciones en vivo ¿no? cogido de determinados conciertos y son joyitas sinceramente el tercer disco son rarezas rarezas que no han sido nunca pues llevadas llevadas a disco y aquí pues hay de todo también hay que hay hay más hay tomas alternativas hay hay ensayos y y bueno versiones diferentes que están son diferentes a otras de las que tenemos en los primeros luego el cuarto sigue la misma línea son dos de en vivo dos de rarezas y luego están el cinco y el seis el cinco es lo mejor del del Life in Toronto en el 1980 que está fue un concierto un par de conciertos largos y entonces quitaron lo que fue se pusieron lo que es mejor y el siete y el ocho eso sería el cinco y el seis y el siete y el ocho pues es el concierto completo en el año ochenta y uno en julio en junio perdón del año ochenta y uno que hizo en Londres que es magnífico y donde ya te decía antes que incluía canciones de antes de la etapa cristiana y luego hay un un extra un disco nueve que se llama Trouble No More A Musical Film que es bueno pues eso una película musical sobre el bondil la única duda que tengo es si tendrá si tendrá sentido incluso no pero bien esto es una caja formidable para quien ya conozca a Bob Dylan y tenga es muy cara evidentemente luego hay la luego hay la la edición en dos discos que también está muy bien consta solamente de esas cosas de esas actuaciones en directo y aparte los vinilos por eso es otra historia así que bueno yo como y además ofrece otra cosa la amplitud musical y variedad temática temática de géneros mejor de Bob Dylan en esta época el gospel como eje principal pero a su vez lleva a su lado o un poco en su en su línea pues los grandes géneros que a Bob Dylan siempre le apasionaron como son el blues el rock el rock el rhythm blues etc el título de la caja es Trouble No More y como ha dicho Antonio está disponible en varios formatos diferentes con más o menos discos y está publicado por Columbia Legacy y bueno es verdaderamente un disco como tú has dicho y estoy de acuerdo por lo que he podido escuchar también que no es todo pero por lo menos una parte me parece muy 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 recomendable llegamos así por tanto al final de esta para mí muy interesante conversación acerca de esta trilogía cristiana de Bob Dylan Antonio una valoración final rápida acerca de esta de este Bob Dylan cristiano un Bob Dylan atormentado un Bob Dylan que roza el misticismo un Bob Dylan que señala que señala un Bob Dylan que pone a Jesucristo como eje principal pero en el fondo no deja de digamos lanzar sus dardos contra contra los hombres una una época en la que en la que la música negra que él siempre le entusiasmó tiene un protagonismo esencial y una amalgama de 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 géneros que hacen que esta etapa sea mucho más rica de lo que parece que esta etapa tiene discos y temas muy cuidados muy bien pensados muy trabajados que indican que una persona que es capaz de transformarse a lo largo de tantísimos años en distintos momentos de su vida y hacer de su obra algo para llamar la atención sobre sobre ella y sobre lo que significa el arte de una persona que nadie va a dudar que ama profundamente su profesión y que es un auténtico pues Leonardo de de lo que son las artes en general bueno pues que se acaben los prejuicios contra esa etapa que se escuchen los discos con otra con otra atención porque realmente se están perdiendo pues una época interesante de para mi el más grande artista de todos los tiempos pues que así sea los discos son Slow Train Coming de 1979 Saved de 1980 y Shot of Love de 1981 este ha sido un nuevo episodio el décimo de el podcast Discos Memorables va a estar disponible en Youtube muy pronto y fue grabado en directo en Martin Tennessee en el noroeste de los Estados Unidos de América el copyright es de Antón García Fernández del año 2017 Antonio como siempre un placer muchísimas gracias y bueno has estado en el primero ahora en el décimo si llegamos al vigésimo quien sabe quizá podrías volver llegar llegas porque lo que estás haciendo es verdaderamente interesante que que hay mucha gente que si se parara yo vivimos la época de la de la locura de parece que todo tiene que ser muy rápido y la gente no se sienta a reflexionar y a parar y escuchar cosas que valen la pena no lo digo por este programa por mí lo digo por todo lo que llevas hecho hasta el momento yo creo que esto tiene que continuar y la verdad que estás haciendo un trabajo excepcional es necesario y yo estoy muy contento muy orgulloso de compartir contigo este tiempo muchas gracias a ti Antón y muy orgulloso de que de que las cosas las lleves como las llevas un placer muchas gracias por estar aquí y un saludo también para todos los oyentes que puedan estar ahí afuera en la tierra de YouTube hasta la próxima soy Antón García Fernández discos memorables de que las llevas